Soy gitana, gitana pura Me sigan todas las penas cuando bailo sin descansar En la curva de mis caderas hace fuego la primavera y me quema bajo la piel Si me tomas de la cintura te diré la buena aventura y contigo me escaparé Pero en el amor no soy paloma, soy alcohol y ningún hombre puede nada contra mí Es mi corazón, un implacable cazador que no conoce otra manera de vivir Pero en el amor a veces pierdo la razón, cuando me entrego soy lo mismo que un volcán Es mi corazón, un solitario soñador que no conoce mejor forma de volar Soy gitana, gitana pura, marinera de luna oscura, en tinela de rubio sol La guitarra me vuelve loca, cuando escucho temblar sus notas, cantan pájaros en mi voz En la curva de mis caderas hace fuego la primavera y me quema bajo la piel Si me tomas de la cintura te diré la buena aventura y contigo me escaparé Pero en el amor no soy paloma, soy alcohol y ningún hombre puede nada contra mí Es mi corazón, un implacable cazador que no conoce otra manera de vivir Pero en el amor a veces pierdo la razón, cuando me entrego soy lo mismo que un volcán Es mi corazón, un solitario soñador que no conoce mejor forma de volar Ve junto a mí y siénteme y tómame Ve junto a mí, no hay tiempo que perder Soy gitana, gitana pura, soy sultana de vieja cuna Que defiende su libertad En las noches de luna llena se me olvidan todas las penas cuando bailo sin descansar En la curva de mis caderas hace fuego la primavera y me quema bajo la piel Si me tomas de la cintura te diré la buena aventura y contigo me escaparé Soy gitana, gitana pura, marinera de luna oscura, pentinela de rubio sol La guitarra me vuelve loca cuando escucho temblar su nota, cantan pájaros en mi voz La guitarra me vuelve loca La guitarra me vuelve loca